Corre, corre, dispara A todos Cuidado que Sit con una mano delante por si acaso Ya sabes, te lo puedes cargar a tu compañero Si no te mata Cuidado Cuidado que tiene las bambas desatadas La chica Tiene las bambas desatadas Que cuidado ¿Has visto sus bambas? Se las ha coloreado Hostia Tiene el coro Porto La nero El pará La nero Nero La雨 Bien Bien Quais ¡Gracias!